Música Hace menos de una semana las fotos de Pampita, 40 y pico Mónaco, 34, veraneando juntos en Punta del Este confirmaron el rumor de que la pareja se había reconciliado. Poco a poco aparecieron fotos suyas llegando a la ciudad uruguaya, otras en una salida nocturna y no faltaron las imágenes desde la playa luciendo sus trabajados cuerpos pero ahora la conductora fue más allá. Siguiendo una tradición que realiza cada año, Carolina retrató a los fotógrafos que la buscan para captar las fotos de su reconciliación con el extenista. Hoy la paparazzi soy yo, puso, divertida en las stories de Instagram junto a la imagen de cuatro fotorreporteros apuntándole con sus cámaras sobre un médano. Incluso Pampita tiene tanta buena onda con ellos que los hizo posar, dando vuelta todo y mostrando el, lado B, de las imágenes que aparecen en las páginas web y en las revistas. Clic, Pampita, paparazzi por un día, fotos, Instagram stories. Clic, Pampita, paparazzi por un día, twitter.